investigando la noticia con claridad al grano y sin rodeos aquí le damos un ángulo diferente a la noticia investigaremos para ti porque seremos el único programa diario donde trabajaremos intensamente para esclarecer los casos más conmovedores y el análisis internacional que puerto rico necesita noticiel investiga desde este lunes 22 de junio a las 4 y 55 por mega tv